Ahí sí, tenían el oído muy chico. Miren, yo no sé si, porque me preguntaban aquí si va a haber algún terremoto en Chile. Lo que les decía en el otro live, que... Yo en febrero o marzo, no me acuerdo, empecé a decir ya así como, chiquillos, ojo, porque este año sí se viene algo, yo lo veía para agosto-septiembre, pero si se viene algo, si se viene algo, sur de Perú, norte de Chile, lo pueden buscar, salió en los diarios, salió en todos lados, sur de Perú, norte de Chile. Y, bueno, siempre que me preguntaban, sur de Perú, norte de Chile, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora ya los geólogos están advirtiéndolo, ¿ya? Ahora los geólogos están advirtiendo de que hay algo ahí... que puede venir desde el sur de Perú, y que agarre el norte de Chile, Antofagasta... Mira, sea lo que sea, chiquillos, tengan la mochila de seguridad, la mochila de salvación a mano, nada más. Súper fácil, chiquillos. Una mochila vieja, aunque sea una bolsa, pero tengan latas de atún, velas, fósforos, un bidón de agua, de estos bidones que valen 2.300, estos bidones de 20 litros, háganlo. No pierden nada, chiquillos, nada. Háganlo.